¿Qué tal, mexicanos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde nos visiten. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que pasó el día de AMC con GME. Vamos a hablar sobre el mercado. Vamos a hablar sobre los bonos, el mercado de bonos que está brutal. Vamos a hablar sobre Reverb Repo, Fidelity, Over the Counter. Un resumen de lo que dijo la CEO de H&M C en una entrevista con Benzinga. Vamos a hablar sobre el trimestral de BlackBerry. Vamos a hablar sobre un shorter que corre la pelea. Ya no pudo con la carrilla. Y qué buen momento, ¿eh? Cabe aclarar que le aplaudo eso. No sé si sabía algo, pero corrió justo a tiempo. Vamos a hablar en la parte internacional sobre Putin. Y qué es lo que está haciendo con el rublo, con Rusia. Ya lo habíamos platicado, pero vamos a volver a tocar el tema ahorita. Vamos a hablar sobre el último, mis vacaciones, el último video que les hago. Y vamos a hablar sobre qué viene mañana. El mercado de adopciones y la masacre que se espera. Entonces, antes de comenzar, recuerden que nada de esto es consejo financiero, porque no soy asesor financiero. Solamente un mexiquet que ama la acción, ama la comunidad. Y ama un mercado justo, un mercado parejo para todos. Por favor, no olviden darle like al video. Suscribirse al canal. Dejanos un comentario, un saludo. Eso nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Y que el video llegue a más personas. Bueno, comenzamos. El día de hoy, realmente fue un día malo. Estaba el día, pues, realmente lento y hasta feo. La verdad, tuvimos una caída muy fuerte al principio. Déjenme que les comparta aquí. Pinche el Weevil. Aunque estábamos bien con el Weevil y de repente ya no quise trabajar. Bueno, pues, aquí se pueden ver. Al principio del día tuvimos una fuerte bajada. Llegamos hasta los 23, 26. Nos fue muy mal ahí. Y también en la parte de GME, pues, también tuvimos una bajada. En GME aguantó más el soporte. Si se fijan aquí, incluso... Incluso, este... El SCR... Espérense... Estaba en 23, 11, ¿no? Llegamos a 23, 26. No tenemos nada de activarlo. Después de ahí fuimos para arriba y tuvimos una muy buena subida. Hasta casi, este... Faltando un par de horas. Llegamos casi a los 26, otra vez. Aquí respiramos el verde. Y nos bajaron otra vez para cerrar el mercado, este... En una pérdida de, este... 4, 4%. En GME fue similar. También tuvimos una buena subida. Pero después de esta mini bajada. Como les digo, aquí aguantamos más. Aquí los 160 aguantaron como champ. Estuvimos aquí en el canal de 160 y 168. Se fijan, abajo, arriba, abajo, arriba. Todo el día. Al final pudimos romper a la alza. Y aquí sí aguantamos. Al final nos bajaron también. Y cerramos con una pérdida del punto 16. Todo se veía como mal. Un video... Pues otra vez de un día rojo. No muy rojo, claro. Pero sí fue rojo a fin de cuentas. Sin embargo... Apenas me estaba preparando yo para la información de BlackBerry. Porque tuvo trimestral el día de hoy. Y... Pues que... Que me... Me llega esta... De esta velota. Y dije... Ah, caray, ¿qué pasó? Aquí la pueden ver. Ya me metí a investigar. Y bueno, vamos a hablar ahorita sobre qué fue lo que pasó. Pues un split. GM nos dio el regalito de un split. El último día del mes. El último día del cuarto. Y... Un día antes de la batalla de los derivados. La batalla de las opciones. Entonces, realmente... Ahorita vamos a hablar de eso. Pero fue una jugada maestra. La verdad es que... Este... Ryan Coen parece... Kasparov. Este... Es un agresista muy famoso. Juliano. Ruso, por cierto. Vamos a hablar también de Putin. Entonces, este... Nos regaló eso. Entonces, realmente... Pues... La bajada estuvo fuerte. En el día. 4%. Sin embargo... Cuando vemos el 2H... Cuando se está cargando el 2H... ¿Ven ese montón de rayas? Ok. Aquí está. Ok. Aquí está el 2H. Aquí pueden ver que pasó justo lo que yo quería que pasara. Lo que les dije que iba a pasar. ¿Se acuerdan que dije que estábamos aquí muy calientes en los indicadores? Pues vean. Aquí tuvimos nuestro... Nuestro Dead Cross. Dos días. Ya va bajando. ¿Ven cómo va bajando? Aquí claramente se vio el día de hoy. El RCI ya se enfrió. Está en 52. El histograma ya está en menos .43. Esto es muy, muy bueno. El CCI... Si nos vamos aquí al... Al 2H... El CCI... Aquí lo pueden ver. Bueno, no lo pueden ver porque está aquí a otro lado. Un segundo. Está... Lento. Está... Weevil. Ya tengo un nuevo software que voy a usar para mostrar mis gráficas. Está bueno. Apenas lo estoy probando para... Asegurarme que lo entiendo bien antes de empezar a usarlo aquí en los videos. Ya pasa y me está porque ya de nuevo. Aquí también pueden ver, como les comenté, el histograma en una franca y clara caída. Pueden ver el RCI en 50. Perfecto número. Y el CCI en 55. Bueno, es buen número. Me gustaría que estuviera más cerca del 0, pero... Es bueno a fin de cuentas, ¿no? Este... Y en GME... Pues también de una manera similar. Si nos estamos viendo aquí... En la daily... No, no quiero daily. Quiero 2H. GME, aquí lo pueden ver. También tuvo una buena subida. Enfrió indicadores. Hasta este momento estábamos en... En 48. Y aquí estábamos en 11. Muy bien. Muy buenos números. Pero Ryan Coge nos regaló ese split. Y... ¡Fum! Se fue hasta 204. Luego bajó para estrelliza. Pero sigue siendo... Vean. La segunda vela verde. Esa mañana no quiero ni ver. No, no sé. De hecho, sí quiero ver. Nada más. Una forma de verlo. El RCI está en 69. Abajo de 70. Sí, sí. Ahí está caliente. Está cargado. 224. Pero miren. Este tipo de jugadas de Momentum. Realmente importa para poco ese tipo de indicadores. En GME, por lo menos. AMC está corriendo por simpatía, se llama. Las corridas por simpatía se dan comúnmente en un mismo sector. ¿Sale? Por ejemplo, si estás en el sector de los cines. Y de repente sube Cinemark. Pues comúnmente sube AMC, ¿no? O viceversa. Porque son jugadas de sector. Pero GME y AMC, los primos. Están tan relacionados. Que siempre corren por simpatía. Obviamente, el que va manejando, que es GME, va a correr más el día de hoy. O mañana, en este caso. Pero AMC también va a correr. Y cuando lleguen las opciones. Y se venga el squeeze. Se venga el gamma. Entonces, las dos van a correr como locas hacia arriba, ¿no? Vamos a ver qué esperamos para el día de mañana. Yo estoy muy emocionado. Mañana me voy de vacaciones tempranito. Agarro avión. Pero voy a estar bien al pendiente con mi celular. No se preocupen. Y si se pone esto muy bueno. Se pone muy rudo. Ahí mismo en el aeropuerto. Hacemos un live. Hacemos un short. Hacemos un TikTok. Hacemos lo que sea. Pero el chiste es de que hacemos algo. Les mando señales de humo. Una paloma mensajera. A ver qué hago. Pero de que me manifiesto, me manifiesto. Porque esto va a estar caliente el día de mañana. Va a ser una guerra. No se confundan. Va a ser una guerra. Y nos van a dar con todo. Yo, como les dije en el live de la mañana. Si se fijan, el volumen comúnmente en el after hours es de 50 mil, 100 mil, 128 mil. En la primera barra. Por ejemplo, aquí es 358 mil, 100 mil. ¿Vale? El día de hoy fueron 2 millones y 200 mil. ¿Vale? Entonces fue realmente. Y también en GME. En GME, por ejemplo, la última barra es de 34 mil y 25 mil. El día de hoy fueron casi un millón y 87 mil. ¿Vale? Que realmente estuvo brutal. Creo yo. Ya les dije en el live. Si no han visto mi video. Vean el video o el de live que hice el día de hoy cuando esto se disparó. Creo yo que se gastaron la munición que tenían para mañana. Porque han pedido cerca de 12 millones de acciones estos días, esta semana. No la han metido toda en shorts en el momento. Creo que están guardando arsenal para mañana. Pero creo que el día de hoy con la sorpresita. La jugada maestra que les aplicó Ryan. Ryan Coen de GME. Creo que se gastaron lo que tenían. Para controlar las subidas. No hubiéramos llegado mucho más alto. Y el día de mañana se van a quedar sin nada. Van a empezar a pedir. Claro, hay acciones disponibles. Pero ya están marcadas como HTV. Que significa que son difíciles de conseguir. ¿Vale? Entonces como son difíciles de conseguir. Cuando las piden. Pues sí, se las van a conseguir. Pero también si sabes qué. Como es difícil de conseguir. Pues te va a costar más. ¿Cómo te va a costar más? Con el CTV. El costo de pedir las prestadas. El cost to borrow. Entonces. Cuando. Van a decir. No importa. Dámelas porque si no me van a masacrar. Ah. Va. Se las van a dar. ¿Sí? Y vamos a cargar. Y vamos a empujar. Entonces. Van a seguir pidiendo. Y ya no va a haber. Porque ya está marcada HTV. Difícil de conseguir. Entonces. ¿Qué van a hacer? Dame más. Y si bueno. Te puedo conseguir más. Pero con el primo de un amigo. Que tiene ahí un dealer. Y. Esas te van a costar. Aún más. ¿Por qué? Porque las van a marcar. Como. NTV. None to borrow. ¿Sale? Nada para pedir. No hay. Se acabó. Finito. Entonces. Dicen. No importa. Dámela. Yo te pago. Yo empeño la tele de la abuela. Pero te pago. Háblale al dealer. Que me traiga. Ah. Pues va. Van a ir. Van a conseguir relaciones. Pero. ¿Eso? ¿Qué va a hacer con el CTV? Con el cost to borrow? Lo va a disparar al cielo. Lo va a disparar. A lo mejor consiguen acciones. ¿Sale? Y a lo mejor consiguen aguantar el embate de mañana. Y consiguen sobrevivir. Para la semana que entra. O para las dos semanas que entra. Ya no van a tener nada. Porque ya está marcada como NTV. O van a tener el CTV altísimo. Entonces. Va a hacer su posición insostenible. Entonces. Van a tener que capitular. Van a tener que echarse. Batirse en retirada. Y si no son tan hábiles como Rommel. Los vamos a masacrar. ¿Sale? Los vamos a masacrar. Cuando se estén batiendo en retirada. Cuando quieran irse. Y estemos. Nosotros. A todos ellos correteándolos. Los vamos a aniquilar. Entonces. Realmente. Aunque sobrevivan. Mañana. Aunque sobrevivan el lunes o el martes. Que tengan que pagar. Lo que van a expirar mañana. Indy Money. Y patíen el bote al FTV. Tema 35. Y luego. Un Tema 13. Para que caigan el Threshold Security List. O sea. Aunque sobrevivan 48 días. Un mes. Les y medio. Esto que vamos a vivir el día de mañana. Puede ser. El primer clavo de su ataúd. Entonces. Estoy muy. Muy. Muy emocionado. Con lo que puede pasar mañana. Uf. No hemos tenido un día tan interesante. ¿Por qué? Porque. Ryan. Lo hizo un día antes. De la batalla de las opciones. De la batalla de los derivados. Fue un genio. Fue un genio. Si tuviera sombrero. Me lo quitaría por él. Ya. Ya lo estoy poniendo a la altura de Adam Aron. La verdad. Adam Aron es un genio también. No se confundan. Él. No puede hacer las jugadas. Que hacer. Que hacer Ryan. ¿Por qué Adam Aron no nos compra? ¿Por qué Adam Aron no compra acciones? No hace un split. No hace. Bueno. AMC no puede hacer un split. Ni un. Como. Como pago de dividendo. Porque AMC. Tiene. Este. Deuda. ¿Sale? Entonces. No puede hacer un dividendo. No puede hacer un split. Porque la acción de AMC. Está en 20 dólares. 25 dólares. Sería ridículo hacer un split. ¿Sale? Esto aplica para acciones que están caras. Entre comillas. Donde la gente no puede. Darse el lujo de comprar una acción de 200 dólares. Que son 4 mil pesos mexicanos. Por ejemplo. Entonces. Lo que hacen. Pues la gente mejor compra otras más chiquitas. Hacen el split. No sabemos si. Parece que es 3 a 1. Pero no sabemos si va a ser 7 a 1. Lo que hay. Hay tweets. Hay rumores. De mensajes ocultos. Que del 7 a 4 a 1. Ya los han visto por ahí. Que es el 7 for 1. 7 por 1. Puede ser. Un split de 7 a 1. Puede ser. Puede ser. 3 a 1. Por las matemáticas. De convertir. 300 millones. En un billón. O sea. Puede ser muchas cosas. No vamos a especular. No dijeron. En su. En su. Este. 8K. Aquí está. Este es el 8K. No dijeron. El. El ratio. El ratio del split. Ni dijeron. Para cuándo va a ser la junta de accionistas. Para votar esta aprobación. Que va a pasar. Pero directito. Pero sin embargo. Si dijeron que. Que lo van a hacer. Entonces. El punto es ese. Que no sabemos. Cómo lo van a hacer. Pero. Adam Aaron no puede hacer lo mismo que Ryan. Porque Adam Aaron es un señor. Este. Un CEO. De 60 años. En sus 60. Pues. No 60 años. Y. Ryan Coen. Es un empresario exitoso. En sus 30. Entonces. El. El. Manejo del riesgo. No es el mismo. Si ustedes son centenials. Pues si. Lo ven. Porque no se lo avienta. Que se. Que se eche. No puedes arriesgar tu futuro. El de tu familia. Haciendo. Jugándote todo el todo. Por el todo. Como tiene 60 años. Si Ryan le falla. Pues tiene unos 30. 40 años. Para recuperarse. Adam Aaron no. Entonces. Acuérdense que. Entre más grande es la persona. Es menor su. Es. Es. Es mayor su versión al riesgo. O sea. Su. Su modelo de manejo del riesgo. Es diferente. Al de un 30. Yero. Que es millonario. Tal. Entonces. No. No le pilla lo mismo a Adam. Que a. Que a Ryan. Me encantaría que lo hiciera. Me encantaría que comprara. Me encantaría que fuera un split. Que pagara deuda. Y que luego diara dividendos. Por supuesto. Claro que me encantaría. Pero entiendo por qué no puedo hacerlo. Lo entiendo. Y. Para mí. Los dos son unos genios. Los dos están jugando ajedrez. Con. Con los. Hechis. Y los dos van ganando. Entonces. AMC. Muy muy bien. Mañana vigilen. Qué niveles vamos a vigilar. Primera. Primer soporte. Los 25. Los 25. 20. Segundo. Soporte. Los 23. 30. Tercero. Hacia abajo. 22. 30. 22. 20. ¿Sale? No creo. Que vayamos para allá. Si acaso nos empujan acá con un buen masazo. Nos avientan un. Un millón de acciones en corto. Y nos pueden bajar aquí unos segundos. Unos minutos tal vez. Pero nada más. Creo que vamos a ir para arriba. Primera resistencia. Los 26. 20. Segunda. 27. 70. Tercera. 29. 50. Esta es la que me preocupa. Esta es la que me. No me preocupa. Perdón. Mala palabra. Esta es la que me gusta. Y es la que quiero destrozar. Con una buena vela. No solo una vela. De. De precio. Sino una vela de volumen. Las velas de aquí abajo. Son las que nos van a importar. Para romper esto. 29. 40. Regresar a los 30. Y ahí sí. Viene el FOMO. Vienen los contratos expirando en Indy Money. Ahorita los vamos a revisar. Y van a ver la masacre. Que se puede hacer. Si logramos empujar. A los 30. 0. 1. Sería una auténtica masacre. Vamos a ver. Sangre por todos lados. Pero. No va a ser nuestra. Entonces. Muy. Muy positivo. Muy emocionado. Para mañana. Aquí pueden ver. En Stone Cold Tracker. Hay. Medio millón de acciones disponibles. Nada más. A 1.2%. Eh. 513.000 in the money. Se fue. Y ven. Por un momento perforamos. Llegamos a los 204. O 202. Creo aquí. Y nos rebotaron. No importa. Porque cerramos en la zona. Sale. Si nos vamos aquí. Bueno. Aquí está el 2H. Aquí no se ve bien. Porque está atrasada 20 minutos. Pero aquí la pueden ver mejor. Esta velota. Sale. Con. Un millón de volumen. Y vean. Esta otra. Un millón de volumen. O sea. O sea. Un millón. En el After Hours. Es una brutalidad. Amigos. ¿Sale? Con decirles. Que. Que trairió 11 millones. En todo el día. Y en el horario abierto. Que es cuando se entra el volumen. ¿Sale? Comúnmente. En el. Al final. Tenemos velas de 34 mil. A. 65 mil. 180 mil. Aquí estuvo fuerte. Estuvo. Fue el día que. Que subió. 68 mil. Comúnmente son de. 60 mil. Este fue de un millón. Prácticamente un millón. Pues. 950. Es una brutalidad. Vean la velota. Y después bajó. Y la segunda fue también verde. Vean. El. El. El Golden Cross que tuvo. Un Golden Cross. Justo en este momento. El R6. Abajo de 70. Muy bueno. El sí. Sí. Hay cargado. Pero bueno. Es el único indicador. Que nos está. Dando ahí. Haciendo ruido. Aquí estamos ya totalmente. Arriba de las EMAs. Arriba de la. De los. 167. Que teníamos. Como soporte de resistencia. Rompimos los 181. Rompimos los 188. Rasguñamos los 200. Y nos regresaron. No importa. Primer toque. Toque de puerta. 200. Vámonos mañana. Estoy seguro. Estoy seguro. Que mañana vamos a romper esta. Pero como mantequilla. En los primeros minutos. Igual. Nos pueden regresar. Un ataque de shorts. Puede ser. Abajo tenemos. Los 188. 89. Que les dije. Tenemos los 181. Aquí los. Ajá. Aquí está también. 181. 189. 168. Y 160. No veo maneras. Que nos bajen de los. 160. O sea. Realmente lo veo. Prácticamente imposible. Pero como les digo. Si nos bajan para acá. Sería un mazazo rápido. Un ataque fuerte. Un batazo a la cabeza. Que nos den acá arriba. En los 200. Este. O. Ok. Espérame. Que nos den aquí. En los. En los 224. Un buen mazazo. Nos bajen. Incluso. Tal vez con algún halt. Pero no hay manera. Que nos mantengan aquí abajo. Vamos a volver a subir. Y. Vamos a ir por esos. Esos. 200. Ahorita vamos a ver. El mercado de opciones. Va a ser una brutalidad. Lo que va a pasar el día mañana. Hoy tuvimos 11 millones. Guarden el número. Mañana vamos a tener. Mucho más. ¿Sale? En AMC. Tuvimos. Este. 90 millones. Mañana va a haber. Mucho más. Mañana todo apunta. Bueno. Aquí. Aquí ya tuvimos. El Golden Cross. Y. En AMC. Vamos a tener el Golden Cross. Eso está. Buenísimo. Está todo puesto. Para. Que sea un partidazo mañana. No voy a decir equipos de fútbol. Porque la otra vez que dije equipos. Me regañaron. Pero imaginen. Que va a jugar un equipo. Con un argentino chaparrito. Que le hice en la pulga. Y va a jugar contra otro. Equipo. Así lo voy a dejar. Va a ser un baile. Va a ser un baile total. Que vamos a ponerle. Y este. Ya la quiero que sea mañana. No voy a poder dormir. Ah. Perdón. Aquí en GME. Igual. Hay. 250.000 acciones disponibles. Para prestar. Al 9.5%. Altísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. Esto lo vimos en el live. Vean. No voy a entrar mucho en detalle. Pero básicamente. Anunciaron un split. De vía. Un dividendo de acciones. De stock. Mucha gente se confunde. Con esto. Va a ser un dividendo. Van a exponer cortos. No. No, no, no. Básicamente. Es un stock de dividendo. En vez de que sea en cash. Va a ser en dividendo. Es todo. Perdón. En vez de que el dividendo sea en cash. Va a ser en stock. En una acción. Entonces. Básicamente. Es lo que anunciaron. Tienen ahorita. 300 millones. Lo quieren aumentar a un billón. Para hacer. El split. No sabemos. 3 a 1. 7 a 1. Y va a ser en forma de dividendo. Aquí. Les puse. Investopedia. Uso mucho esta. Esta página. Guárdenla en sus favoritos. A mí me encanta usarla. Tiene muy buenos datos. Entonces aquí te dice. Cuando un stock. Un stock split. O sea. El stock split. Para los que no sepan. Vean el video. En live. Pero rapidito. Es que. Van a dividir la acción. Pero con el mismo valor. De market cap. O sea. Si ahorita la acción. Vale 200 dólares. Una acción. Y hacen un split. Por ejemplo. De 2 a 1. ¿No? Entonces en vez de que tengas. Una acción de 200 dólares. Vas a tener. Dos acciones de 100 dólares. ¿Sale? Entonces. No van a diluir la acción. No. No hagan caso al food. No van a. Este. A bajar el precio. De tu. De tu. De tu capital. Porque vas a tener. Los mismos 200 dólares. ¿No? Nada más que vas a tener. Una acción de 200. Vas a tener. Dos acciones de 100. Es todo. Ese es el split. Suponiendo un 2 a 1. Claro. Entonces. Ni dilución. Ni nada de eso. No van a caso al food. Y hay gente que no sabe. Que habla del tema. Y que. Ay. Me desesperan. El punto es de que. Bueno. Cuando. Se anuncia un stock split. Las compañías lo describen. Este. Como un. Un. Un evento. De una ocasión. De un dividendo. De acciones. Esto no debe confundirse. Con el. El dividendo en efectivo. De cada trimestre. Y simplemente. Significa. Que la compañía. Va a hacer un split. Al dar. Adicional. Este. Acciones adicionales. A los accionistas. Lo que les digo. En vez de que tengas una. De 200. Vas a tener dos. De 100. Es todo. ¿Ok? Aquí está. Equipo 2 a 1. 3 a 1. Etcétera. Muchos dicen 7 a 1. Muchos dicen 2 a 1. No sabemos. Pero. Ok. En la parte. Del. Sentimiento del mercado. AMC. La número 1. En Twitter. H. Y. Y. C. La 4. G. M. La 5. Excelente sentimiento. En. Este. Reddit. G. M. La 1. AMC. La 4. Y. H. Y. M. C. Ay. W. Es H. M. C. ¿Qué? ¿Qué? Ah no. Me la movieron. Bueno. Blackberry. La 11. Por cierto. Aquí está. H. Y. M. C. La 19. Se fue muy abajo. Bueno. Está bien. El mercado rojo. 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 ¿Saben qué? ¿Qué significa? Mercado rojo. Acciones. Rally. Significa. Masacre. El peor escenario para los Shorters. Es este. Su posición larga. Declina. Su posición corto. Declina. Están. Perdiendo por todos los frentes. Eso es muy muy bueno para nosotros. Mercado rojo. Standard & Poor's. Nasdaq. Dow Jones. Aquí lo pueden ver. Ok. El SPY. Perdió el día de hoy. El 1.54%. Aquí lo pueden ver. Caída todo el día. Si nos vamos acá. Al 2H. Ok. Aquí lo pueden ver. Rompimos el soporte de 4.57. Yo quería irme para arriba. ¿No se fue? Bueno. No importa porque. Con esta noticia. Ya nos vamos para arriba. No. No depende ya del mercado. Sino depende de nosotros. Muy muy bien. Rompimos 2 EMAs. Nos quedan 2 EMAs para abajo. Entonces nos quiero que sea mañana. Porque eso va a ayudar todavía. Podemos remar. Estamos buenos para remar. Somos Michael Seltz. Pero mejor remar con la corriente que con la corriente. Entonces vámonos. Ojalá mañana recupere los 4.57. Las Qs. Igual. Tuvimos una caída del 1.24% en todo el día. Tecnológicas. Y. Igual. También rompimos el soporte. Aquí lo pueden ver. De los 3.66. Entonces mañana igual lo quiero recuperar. Rompimos una EMA. Pero estamos todavía arriba de 3 EMAs. Quiero recuperar mañana. ¿Vale? Estos 3.78. O por lo menos los 3.66. Por lo menos. Ganarle a la EMA 20. Y estar aquí arriba en la zona. El IWM también perdió el día de hoy. El 1.06%. Y si vemos el. Igual. Aquí lo pueden ver. Rompimos el soporte. De los. 208. ¿Sale? Y rompimos 2 EMAs. La 20 y la 50. Estamos justo. Nos rebotaron en la EMA 100. Quiero para mañana regresar. Pues estos. 208 mínimo. Y tal vez. Si AMC se empieza a mover. Se lleva a IWM. De caballito. Y nos vamos a los. 212. No es. No es nada. Descabellado. Si AMC se mueve. AMC recuerden. Que es el 5%. De todo el. El índice. De. De IWM. Del Russell 2000. Entonces. Si AMC se mueve bien. Se mueve fuerte. Arriba del 20%. Como espero que se mueva. Entonces vamos a ver. Que nos podemos llevar. Echamos al. Al hombro. A IWM. Y nos lo llevamos a la meta. ¿Cómo no? Si se puede. Ok. El mercado de bonos. Horrible amigos. Me temo. Que pasó lo que les vengo diciendo. Mesa. Mucha gente está hablando ahorita. Del mercado de bonos. Que la curva. O sea. Güey. Lo acaban de empezar a ver. No sé si. O sea. Lo acaban de empezar a cubrir ahorita. En serio. Hace una semana. Llevo reportando esto por meses. ¿Sale? Llevo reportando. Vean mis videos. Hace un mes. Llevo reportando. Esto por meses. El aplanamiento de la curva. Se veía venir. Y aquí está. Se invirtió. Ven este dato que dice. Low. O sea. Ven dice. Daytime. Close. Open. High. Low. Ok. Ven el low. Todos estamos ahorita en negativos. Menos punto cero cero cuatro. Ya se invirtió la curva. Y duramos un buen rato en la curva. Mientras hacía live en la mañana. Se invirtió por unos segundos. En menos punto cero cero uno. Ahorita ya duró abajo del cero. Este es el cero. Aquí está el cero. Más o menos. Ya duró abajo de esto. Desde las cinco. Hasta las. Siete y media. Dos horas y media. Duró. Invertida la curva. ¿Qué es esto? Que. Rápidamente hice un video el lunes. Véanlo. Por favor. El 29 de marzo. Creo que lo hice. Básica. Ahí les explico todo el detalle. Así rapidito. Es de que. Si tú metes tu dinero. A una inversión. A dos años. Si tú metes. Mil pesos. ¿Sale? A dos años. Te van a dar de. De rendimiento. De intereses. De pago. Como quieran verlo. Te van a dar. No sé. Si metes mil pesos. Te van a dar cien pesos. ¿No? Bueno. Si tú. Y si lo meto a dos años. Me das cien pesos. Bueno. Oye. Y si lo meto diez años ahí contigo. ¿Cuánto me darías? Uno es prioridad que ya no. Pues te va a dar. Este. Doscientos pesos. ¿No? Te voy a dar más. Porque vas a dejarme el dinero más tiempo. Para que yo lo pueda trabajar. Bueno. Eso es lo que pasa comúnmente. Pero. Ahorita. Con los. Inverte la curva. Es que te dicen. Bueno. Si te metes a diez años. En vez de darte cien pesos. Te voy a dar cincuenta. Ah caray. Entonces. Te voy a dejar mi dinero. El. Quíntuple de tiempo. Y me vas a dar la mitad del dinero. Y dices. Eh. Eso. 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 Bueno. Así de ridículo. Eso pasó el día de hoy. Se invirtió en la curva. Ya les expliqué por qué. En el video de veintinueve. Simplemente. Es la confianza. Venta de bonos. Se vende el bono. Abarata el precio. Se abarata el precio. Sube la curva. Porque se abarata el precio. Sube la curva dos años más rápido que la de diez años. ¿Por qué? Porque están aniquilando el mercado. Con el revés. Ripple. Con el miedo. La incertidumbre. Las tasas de interés. O sea. Todo está aniquilando el mercado de bonos. Y esto. En las últimas once veces que se ha invertido. No. Perdón. En las últimas once recesiones que ha habido. En diez. Se invirtió la curva. Solamente en una ocasión no. En una ocasión fue un falso positivo. Esperamos que esta sea la segunda. Que se invierta la curva y que no haya recesión. Esperemos. Fidelity. Bueno. AMC fue la número cuatro. Con más compras que ventas. Veinte por ciento. GME fue la número nueve. Con más compras que ventas. También. Bien. Y HIMC fue la número doce. Con. También. Veinte por ciento. Más compras que ventas. Muy muy bien. Las tres. El Reverb Repo. Es lo que les digo. Esto. Está. Esto está matando al mercado. Vean. Uno punto ochenta y ochenta y siete trillones. Se metieron al mercado del Reverb Repo. En vez de meterlos a los bonos. Por ejemplo. Estamos hablando de cien participantes. Es un récord. Es el más alto que yo he visto. ¿Sale? Es un récord. Cien participantes. Uno punto ochenta y siete trillones. Casi dos trillones. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Y se pregunta. ¿Por qué se invirtió la curva? Dios mío. O sea. No hay que trabajar en la FED. Para. Para saber esto. O sea. Bueno. Los Dark Pulse. Los Over the Counter. Sesenta por ciento. Les dije. No les dije. Todas las semanas. Les he venido diciendo. Sesenta punto seis por ciento. Casi. Casi. Sesenta y uno por ciento. Ya no hallaban ni por dónde. Les estaban pegando. Los. 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 Metieron todo por. Los. 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 De todo. Aquí están todos metidos. Pero son. Sesenta punto uno. Ya estamos. Ya volvimos arriba. De los sesenta. No estábamos aquí hace meses. ¿Sale? Excelente. ¿Por qué? Porque están arrinconados. Están acorralados. Bueno. El día de hoy. Tuvo una entrevista de la CEO de H&M. En Benzinga. Ya les dije qué pasó. En Twitter. Les digo un resumen. Dice la CEO que no descarten. Que el oro y la plata es donde se debe estar en estos días de incertidumbre. Dice que ella apoya mucho a los dividendos. Dice que es una manera de premiar a sus inversionistas. Dice ella que no descarta otra dilución de la acción. Sí. Pero. Por ahora no. No está en los planes de H&M. Entonces. Estamos bullish en H&M. ¿Sale? Por otro lado. Tenemos BlackBerry. Tuvo su trimestre del día de hoy. El EPS de Gap. Lo tuvo en .25 contra menos .07 que esperaban. Bullish. El EPS del 2021. Lo tuvo en negativo .1. Cuando esperaban negativo .07. Perdón. Este rojo. Esperaban negativo .07. Bearish. El Revenue estuvo de .185 millones. Y esperaban .177 millones. Bullish. El Revenue de todo el 2021. Fue de .718 millones. Y esperaban .730 millones. Bearish. Tienen ahorita el Net Cash de .405 millones. ¿Sale? Y tienen ahorita un fuerte upgrade. De RBC Capital Markets. Y el interés de las cosas. Subió a .20 millones. Record. Bueno. Acaban de entrar. Pero bueno. Ya fue el record. Y está muy positivo. A mí me gustó el trimestral. Les dije. Estaba Jarvis 2.0. Estaba su asociación con el negocio de Canadá. Con el gobierno de Canadá. Perdón. Entonces realmente. BlackBerry. Está muy bien. Está ahorita muy, muy barata. Y es una de las que tengo. Tengo en BlackBerry. Creo que 5% de mi portafolio. No me acuerdo. La verdad. Pero bueno. Tengo ahí algo de unos pesitos en BlackBerry. Entonces. Bueno. Es lo que se ve de BlackBerry. Bill Ackman. Este cochinazo. Que ya lo han visto en algunas entrevistas. A la peste del retail. Bueno. Es un hedge fund manager. Famoso. Cochino. Dice que ya no va a entrar al quite. Que dice que él ya se retira. Del mundo de short selling. De vender en corto. ¿Por qué? Porque ya no aguantó la presión. Ya no aguantó la carrilla con nosotros. Entonces. Dice que le dijo a sus inversionistas el martes. Que su firma. Se retira permanentemente del shorteo. Dice que ya no juega. ¿Sale? Entonces esto. Buena noticia. Este amo era fuerte. Me preguntan. No. No. No era tan fuerte como Kenny. No era tan fuerte como Plutnik. Ni Melvin. Pero. Este. Bueno. Básicamente. Era fuerte. Era un cochino. Y hablaba peste de nosotros. Bueno. Se fue. Uno menos. Este. Un. Jefe menos. Vamos por el siguiente. Uno que cae. Me encantó. Esta nota me encantó. ¿Eh? En la parte internacional. Bueno. Esto ya les había platicado. Pero bueno. Putin. Este. Revirtió. Todo el castigo. Que le impusieron a Estados Unidos. Al hacer dos jugadas maestras. ¿Sale? Primera jugada. Ligó. El rublo. Al oro. Se acordarán. Que. La regla. O sea. La regla de oro. Si se puede decir. Era. Este. Que. Por cada. Por cada unidad. De tu moneda. Que emitieras. Como banco central. En tu país. Tenías que tener. Un equivalente. Guardado en oro. Que lo respaldara. ¿Sale? Y este fue el estándar. Por ejemplo. En Estados Unidos. Hasta el 71. ¿Se acuerdan? Que en el 71. Nixon. Rompió la regla de oro. Y ya. Desligó. Esa paridad. Que había. Entre el dólar. Y el oro. Bueno. Entonces. Básicamente. Eso les permitió. Por ejemplo. Ahorita. En el 2020. Emitir. El 40%. Extra. De todo el dólar. Circulante. A nivel mundial. Le puso. Imprimirlo como loco. Sin tener que respaldarlo. Por oro. Es una porquería. Pero bueno. Fue lo que hizo. Lo que hizo. Estados Unidos. Y. Y es lo que hacen. De hecho. Muchos países. Para ser sinceros. Entonces. Ahora. Putin. Revirtió eso. Dijo. Ahora. Yo voy a garantizar. Cada rubro que emita. O que exista. Lo voy a garantizar con oro. Se puso a hacer un recall. A todo el oro. Como muchos otros gobiernos. Lo están haciendo. Todos están atrincherando. En el oro. Dicen. Dame mi oro. Dame mi oro. Y lo están pidiendo de vuelta. Para trincherarse. Y guardarse. Refugiarse en el oro. Por eso. HIMC. La minera de oro. Está en buen negocio. Porque. Apenas ha explotado. El 2%. De lo que. Del torneo que tiene. Para explotar. Y se estima. Que tengan. Millones y millones. De onzas. De oro. Ahí. O sea. En dólares. Pues el valor. Entonces realmente. Esto es muy positivo. Para HIMC. Y para Rusia. Al respaldar. O a ligar. Su rublo. Con el oro. Ahora. Esto no es todo. Porque. También. Está aquí. Putin. Dijo que. Los gobiernos. Agresivos. O los gobiernos. Este. Contras. De Rusia. Van a tener que pagar el gas. Y todo lo que quieran de Rusia. Con rublos. Entonces. Van a tener que comprar rublos. Que ya no quieran. ¿Por qué? Porque necesitan. El gas. Y el petróleo. De Rusia. Entonces. Esta es una guerra comercial. Encarrizada. Y. China. Ya está preparada. Está aliada con Rusia. Y juntos. Están haciendo. La tercera guerra mundial. Pero esta vez. No es. Bélica. No es con armas. Es económica. Y que creen. Estados Unidos va perdiendo. No digo que vaya a perder. No está manco. Estados Unidos. Es una potencia. Es la primera potencia mundial. Entonces. Algo tiene que hacer. Pero si no se pone pilas. Rusia y China. Le van a comer el mandado. Entonces. Ahí hay que estar bien pendientes. ¿Sale? Entonces. Esto. A partir de. El primero de abril. O sea mañana. Aquí está. Putin. Solo va a aceptar. Su pago en rublos. Y esto. Sumado. A que se está invirtiendo la curva. En Estados Unidos. Pues que creen que. Este punto. Es una guerra comercial. Y le están partiendo. Toda la cara. A Estados Unidos. Esto es importante. Esto. Sumado. A esto. 1.87 trillones. En rebel repo. Con 100 participantes. Ahí está el dinero circulante. El dinero que imprimieron. De más en el 2020. Es realmente una brutalidad. ¿Sale? Entonces. Todo esto. Porque digo que. Que. Putin. Este. Revirtió la. La curva. El daño que hicieron. Aquí pasó la guerra. ¿No? Este. Estaba. El rublo. Por ejemplo. A 80 y. Como 83. 83. 84. ¿No? Rublos por dólar. Empezaron las sanciones. La guerra. Y se fue. Hasta. 144. Rublos por dólar. Pero. Putin. No es tonto. Se preparó. Antes de invadir. Y vean. Ya revirtió. Y estamos. Otra vez en 84. O sea. Todo el daño comercial. Que le hicieron. Los aliados. Y que el Swiss. Y que. Era el rublo. Y que era aislado. Y que no vamos a comprarle nada. Y que ya no. Te vamos a quitar tus canicas. Y ya no vas a jugar. Todo se revirtió. Porque Putin jugó bien. Sus canicas. Entonces realmente. Un aplauso para Putin. Como buen ruso. Es un ajedrecista. Y antes de atacar. O mover su primer peón. Para empezar la guerra en Ucrania. Él ya tenía. Su. Estrategia. Planeada. Junto con China. Y le comieron el mandado. A Estados Unidos. Que no ha perdido. Aclaro. No lo han comido el rey. Pero. Ya lo traen. Lo traen en China. Lo traen en jaque. ¿No? Entonces. Esto es lo que tengo. Ok. Para mañana tenemos el Max Payne. Ah. Me falta el mundo de la cripto. Espérame. Para mañana tenemos el Max Payne. Y las opciones. Uf. Ando. Ando bien. Es que ya. Me voy de vacaciones. El Max Payne está en 23. Ajá. El Max Payne. Recuerden que es el punto. En el que los market makers. O la gente que escribió los contratos. Hacen más daño. Ganan más dinero. Entonces. Estamos ahorita en 26.50. Realmente. En el mercado de opciones. Ahorita lo vamos a ver. Para AMC. Vamos a ir. Uf. Estamos ahorita en. 20. En 20. Esto se trabó. Ay. Te odio. Espérense. Ajá. Bueno. Ahorita lo que regresa. Déjenme les. Muestro esto. El mundo del cripto. Mientras. Aquí lo pueden ver. Rojo. 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 ¿Qué pasa? Están liquidando el cripto. ¿Sale? Y me pesa. Porque yo estoy ahí. Pero pues ni modo. Este. Es lo que es. Están liquidando el cripto. Para capitalizarse. Y mañana tener. Eh. Arsenal. Para pelear. Vean. Esta muy buena subida. Estábamos en los. 44 mil. Subimos hasta los. 47 mil. 48 mil. Y pum. Están. Nos están liquidando. Vean todo el día. Estamos ahorita. Aguantó. Muy bien. Este es. Los 44. 500. Aguantado muy bien. Vean. Perforaron. Pero rebotó. Estamos aquí arriba. Arriba de la última. Ya más que nos queda. La llama 200. Espero. Esto revierta. Aquí pueden ver que la primera barra del MACD. Ya se desdibujó. Espero que esta. Este soporte aguante bien. Para poder regresar por lo menos. Por la EMA 100. Mínimo. Ok. En el Ether. Bueno. Aquí ya regreso. A ver. Sí. Ok. Déjame acabar con el que estoy aquí. En el Ether. Ni siquiera llegamos a los. A los 3 mil. Ya les dije que el Ether se ha comportado mejor que. Que Bitcoin estos días. Nos rebotó. En la EMA 100. Este sí aguantó. Cuidado aquí. Estamos teniendo un dead cross. De la EMA 20 con la EMA 50. Esperamos que esto rebote rápidamente. Y regresar a los. A los 3 mil. 400. Dale. Y pues bueno. Aguantar aquí arriba. Realmente. El cripto está siendo liquidado. Se están capitalizando. Lo que me gusta es el RSI. Está en 33. El MACD está desdibujando. El histograma. Cayendo. También aquí el RSI. Está en 26. En el Bitcoin. Realmente esto. Sumado a este rebote. Me da buena espina. Creo que sí vamos a rebotar para arriba. Tenemos que aguantar amigos. Es aguantar en el cripto. Están liquidando. Porque se están capitalizando para mañana. Es todo. Bueno. En la parte del mercado de opciones. Pueden ver aquí. Que hay miles de contratos. Que no estaban ayer. En los 25. Que cerramos hoy arriba. Abajo. Pero ya estamos arriba. Tenemos 14.424 contratos. ¿Ve? En los 28 tenemos 11.000. Y la que me importa son los 30. 27.000. Si logramos mañana empujar. Agarrados de la mano de G.M. Y su momentum. Que están ahorita jalando. Con una buena jugada de simpatía. No descarto los 30. De hecho. Para mí la batalla es de los 30.01. Aunque dirán. Inge. Pero estamos en 25. Es el 20% arriba. Güey. Lo hemos visto antes. ¿Vale? No es descabellado. Y realmente. Tenemos aquí. Por ejemplo. Aquí en los 29. Tenemos 9.000. Casi 10.000. En los 28.000. En los 100.000. Entonces cuando vayamos cubriendo estas. Con el momentum que nos va a dar. G.M.E. Esto mismo va a ser una bola de energía. Para un mini gamma. Se va a empujar. Se va a empujar. Se va a empujar. Y ven acá. En los 35.000. Tenemos 24.000. De los 30.000 a los 35.000. Es un avance. Del. Del. 15%. O sea. Realmente. Es mucho menos de esa cantidad. De aquí. Aquí. Que de donde estamos. A los 30.000. Y ya ni hablamos de los 40.000. Los 40.000. Los mataríamos. En los 40.000. Saben que vamos todos por champán. Y ya se va a celebrar. Realmente. Esto es lo que vamos a ver mañana. Para mí la batalla de los 30.01. Aunque es complicada. Es muy difícil. Se va a subir el 20%. Entiendo. Es difícil. Pero. Dado el momento que traemos. Dado la noticia. De Ryan. No lo descarto. No lo descarto. Pero. Con que traemos arriba de 25. Le metemos un. Buen. Golpe. Sale. Un muy buen golpe. De hecho. Y. En la parte de GME. También está brutal. Acuérdate que GME. Es más cara que AMC. Entonces. Sus. Opciones. Les hacen más daño. Que las nuestras. Ok. Entonces. Aquí estamos ahorita. En 165. Cerramos estas. Y vean. Nos brincamos desde acá. Este cierre. Hasta. 190 y. Que. 95. Hasta por acá. Metimos todas estas. 2000. 1000. 3000. 1000. 2000. 1800. Estamos resumiendolo. Pero que creen. En los 200. Es cuando está el daño. O los 8000. 2000. Yo creo que nos vamos a ir para arriba. Pero miren. Arriba de 200. Ya es vanidad. Yo voy por los 200. 01. En GME. Y si llegamos aquí. Dale. Nos vamos a los 250. Perdón. Me asustó. Me asustó. Me asustó. Disculpen. Bueno. Si llegamos a los 250. Le metemos 5000 más. Disculpen. Es que. Llegó mi hija. Y me asustó. Entonces. Ya voy por un cigarro. Ah no. Te quedan. No fumo. Bueno. Entonces. La batalla de los 200. Y la batalla de los 30. Entonces. Es lo que vamos a ver. El día de mañana. Ojo ahí. En las opciones. Aquí hay mucho dinero. Podemos hacer mucho daño. Y realmente. Es nomás. De aguantar. No vender. No vendan por migajas. Amigos. Estamos a nada. Brincamos hoy. De los 165. A los 200. Rejuñamos los 200. Realmente es muy importante. Entonces. Realmente. Es solamente aguantar. Bueno. Es lo que tengo para el día de hoy. Es mi último video. Del día de la semana. Hasta el miércoles de regreso. Pero ya saben. Si hay algo importante. Con mucho gusto. Lo reporto. Y este. Y hago un video. Un short. Un tiktok. Lo que sea. Pero. Se los hago saber. Bueno. A todos. Muchas gracias. Y buenas noches. Mucha suerte mañana. Mucha. Mucha suerte mañana. Va a ser un gran día.